Este eres tú. Estos son tus amigos. Tus amigos no son perfectos. Uno es un poco estúpido, otro se pasa de creído, y otro a veces te toca demasiadas veces la moral, pero no pasa nada. Está bien, porque a fin de cuentas son tus amigos. Con tus amigos sales de fiesta, habláis sobre vuestras cosas, incluso llega un punto en el que dices, ojalá siempre estemos juntos. Siempre juntos. Poco a poco las cosas van erosionándose, y uno a uno irán clavando puñales que en teoría no hacen los amigos, y uno a uno irán desapareciendo. Pasarás un tiempo solo y deprimido, y de repente, como por arte de magia, aparecerán nuevos amigos que, como no, repetían el círculo vicioso anterior, paso por paso. Moraleja de la historia, ninguna. El mundo es una mierda. Moraleja de la historia, ninguna.